Gobierno de la eficiencia en la calle se desplegó en el municipio Freites. En el marco de la ofensiva económica anunciada por el presidente Nicolás Maduro, el gobierno revolucionario del estado en Suátegui entregó una maquinaria agrícola tipo rastra a productores del caserío La Leona. Esta iniciativa es con el fin de cumplir con el primer gran objetivo de la patria de lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo.